Uno de los proyectos que me han parecido más interesantes en los últimos años, y además el anterior rector Iñaki Gorizelaya nos visitó en Bruselas, es el proyecto Euscampus, un proyecto europeo, ilusionante. ¿Qué ha supuesto y dónde estamos con este proyecto? Es un proyecto que a mí me parece muy bueno y que está siendo muy fructífero. Los méritos son de Iñaki, mi antecesor, y estoy muy orgullosa de haber formado parte de su equipo y eso lo quiero poner aquí encima de la mesa. Euscampus es una agregación público-privada en la que estamos un centro tecnológico, un centro de investigación, está Tecnalia, está el Donostia International Physics Center, y también hay una red de empresas como Sonormazaba, Alcaf, privadas, que están trabajando por el territorio, por responder a retos del territorio. Y yo creo que Euscampus ha conseguido bastantes cosas. Por una parte, esa agregación público-privada responde de forma mucho más eficiente a los retos del territorio y además nos ha puesto en la escena internacional. Porque, por ejemplo, uno de los ejes estratégicos de Euscampus es el campus euroregional transfronterizo que tenemos con la Universidad de Burdeos. Y ese campus nos ha permitido obtener logros que no hubiésemos podido obtener solo como Universidad del País Vasco. Y además yo creo que generará también una comunidad en la red Aquitania, Euskadi y Navarra que va a dar muchos frutos a nivel científico y a nivel tecnológico. Gracias. 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 Gracias.